Ingrato Todo lo que me decían Yo confiaba ciegamente Lo sabía De quien fuera de mi vida De mi vida Ella no vale más que yo Fíjate quién fue que perdió Solo te pido que no llames Que no vuelvas a buscarme Quédate con ella Que tu relato se acabó Yo no soy tu segunda opción Y aunque supliques mi perdón Me mandes flores por montar Óyelo bien Esto se terminó Ingrato Pa' la gente se acabó ya tu teatro En tu vida no fui más que solo un rato Te burlaste del cariño que te he dado Te quiero fuera de mi vida De mi vida Ella no vale más que yo Fíjate quién fue que perdió Solo te pido que no llames Que no vuelvas a buscarme Quédate con ella Que tu relato se acabó Yo no soy tu segunda opción Y aunque supliques mi perdón Me mandes flores por montar Oyele bien Eso se terminó Eso se terminó Eso se terminó Y con tristeza Y con tristeza descubrí Que tu amor es solo un rato Ingrato Ya se acabó tu teatro Ingrato Oye Y de la misma manera en que me trataste Así mismo yo te trato Ingrato Ya se acabó tu teatro Ingrato Sufre, 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 sufre y llora Porque la hora te llegó Ingrato Ya se acabó tu teatro Ingrato Oye Usted es un mal hombre Sin nombre Que no tuvo corazón Como Vacila el orino Recuerda Recuérdalo Lenín Te encanta Te burlaste de mí No soy tu segunda opción Ingrato Y cobarde Ya tu relato se acabó Y aunque supliques mi perdón Me mandes flores por montar Te burlaste de mí Óyelo bien Ingrato Y cobarde Ingrato Quédate con ella Engrato 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 Engrato